Todo amor, la pasión que solo a ti quisiera dar De veras yo me siento amor Y no toquen a mi vida, no me salgas a la casa No me salgas a mi vida, no me salgas a mi vida No se consiente demostrar que yo eres mía Nada más que no me salgas, me dio tiempo Y aunque yo pueda ir a la noche para noche No se me diga una palabra por qué Que yo estuve en esa que no lo voy Por lo que no, a mi vida es morir No te sé conmigo hace rato No te sé conmigo hace rato No te sé conmigo hace rato